¡Buenas tardes! que va a disputar el próximo miércoles día 4 aquí en casa contra el Palma del Río el Vidasoa que está ahí a las puertas de los puestos de la fase de ascenso en séptima posición con 21 puntos dos conjuntos luchando por dos cosas bien diferentes vamos a dar las alineaciones del Vidasoa la alineación, bueno, la lógica y la incorporación, el debut en competición oficial para el Vidasoa del pivote Maño, Edgar Penón, Dejanovic y subiría porteros, Cabero, Truquilla, Vázquez, Clory, Revin, Iriarte el mencionado Penón, Silsic, Subiría, Jimeno, Muiña, Alzaga y Azcue entrenador Fernando Bolea por parte del Balomano Torre a la Vega de Vega, Díaz, Gil, López, Alonso, Crespo, González, Melián, Barbón, Fontaneda, Pérez, Rodríguez, Marcos, Hernández, Abad y Medina entrenador Diego Soto, bueno, colegiados señores Peñaranda y Ordoqui es decir que la baja de Pedro Fuentes ya sabida desde hace dos partidos ya no vamos a tener al pivote manchego en lo que queda de temporada el Balomano Torre a la Vega que también tiene dos bajas para este partido la de lateral derecho Javi Peña que con una fractura en un dedo es baja por lesión y la del pivote Abel a Madrid que es baja no solo para este partido sino para todo lo que resta de temporada motivos profesionales y familiares que le hacen incompatibilizar el Balomano casi profesional, vamos a decir, en su caso no era profesional y ha causado baja para todo lo que resta de temporada bueno, ahí está el Vidasoba que ha salido a pista decir que no sé qué afluencia de público habrá quedan a escasos dos minutos para que dé comienzo el partido la entrada del público es muy baja el anterior partido disputado ante el Gemesía acudieron 500 espectadores es un equipo que viene en una dinámica positiva después del parón y de realizar algún fichaje ha ganado algunos partidos dio guerra al Teucro en Pontevedra en casa del líder bueno, el Vidasoba se tendrá que centrar en sus actuaciones sobre todo en defensa, ahí está saliendo el equipo local, el equipo cántabro con camiseta naranja al terreno, a la pista vamos a ver si el Vidasoba es capaz de tener esa consistencia defensiva que se le echó en falta en el último partido disputado en el polideportivo Artalecu ante el Balomano sin fin de Santander Eduardo, buenas tardes muy buenas tardes, Fernando el Vidasoba tendrá que recuperar la mejor versión en defensa si queremos sacar algo positivo hombre, pues ya sabes, si no defendemos no somos nada o sea, el Vidasoba sin defensa es un equipo que gana a equipos de un nivel muy inferior hemos tenido partidos de muy buena defensa hemos tenido partidos de muy buena defensa pero bueno, tenemos que volver a recuperar el tono bueno, vamos a ver si es verdad se cumplen los maticinios de mi compañero Eduardo vamos a ver si vamos a ver si el nuevo fichaje aporta, suma al grupo como dice el técnico Fernando Bolea que es más como las características de Pedro Fuentes que va a jugar más en ataque a ver que puede sumar al grupo no siempre es positivo hombre, hemos tenido el gran problema de Pedro Fuentes una lesión de larga duración y vamos a confiar en que el chaval el chaval que ha venido de Aragón pues nos ayude en esta tarea desde luego con que tuviera un nivel similar a Pedro Fuentes y su entrega sería fabuloso bueno, ahí están saliendo los jugadores del equipo local de Balomano Torrelavega decir que Edgar Penón viene procedente del estadio en Casablanca de la capital Maña de Zaragoza conjunto que milita la primera nacional un jugador de 22 años de casi 2 metros de altura 100 kilos de peso y que viene con unas ganas enormes de crecer como jugador de Balomano en palabras suyas es un honor para él venir a un equipo en el que salió un jugadorazo como es Julen Aguinagalde bueno, siempre es importante hombres que sumen al grupo la megafonía a tope ahí están ya los los equipos ya presentados los últimos, los colegiados el saludo entre ambos entrenadores tanto Fernando Bolea como Diego Soto vamos a ver si cantamos una victoria del Vidasoa jornada número 20 de esta división de honor plata que le haga subir puestos en la clasificación al Vidasoa después del pinchazo sufrido en el polideportivo Artalecu esperemos que vuelva a recuperar la dinámica positiva el conjunto y Lundarra después de bueno, justo antes del parón que hubo esa serie de victorias consecutivas es que tan solo el Teucro en Poltevera fue capaz de parar mal partido el otro día en Artalecu vamos a ver si hoy ya recupera como digo el Vidasoa las mejores sensaciones ahí está a punto ya de va a hacer unas una foto del equipo local con un chaval ahí en silla de ruedas y como comento de momento poca afluencia de público aquí en el pabellón municipal Vicente Prueba Vicente Trueba perdón, de Torrelavega el Vidasoa se tendrá que centrar en lo suyo vamos a ver si cantamos una nueva victoria para Telenostia Chingudi y les llevamos a sus casas una vez más un partido del Vidasoa esta cadena de televisión siempre con el Vidasoa Eduardo más que nunca Opa Vidasoa pues sí, Opa Vidasoa y bueno hay que tener en cuenta que las oportunidades se van reduciendo las jornadas van pasando y debemos encontrar nuestro mejor nivel para estos partidos que quedan y si tenemos la suerte de clasificarnos para el playoff pues ir ahí en plenitud para el objetivo que todos sabemos cuál es bueno, a ver si es verdad que poco a poco vamos cogiendo esa otra racha de victorias que cada vez va quedando menos en caso de derrota el margen de error se va disminuyendo y todavía quedan muchas jornadas muchos enfrentamientos directos y todo lo que sea ir sumando a todos los equipos le va a costar porque ahora hay equipos que por la parte alta se están jugando lo suyo por la parte baja también y no va a ser fácil a ningún equipo ganar y más fuera de casa más este equipo que como he comentado antes viene en una dinámica muy positiva los últimos partidos ahí está ya salen los jugadores a pista el Vidasoa Ander Iriarte Iago Muiña Adrián Crowley en la portería va a seguir de inicio el meta bosnio el meta de Dobocs Pella de Janovic vamos a ver si suma la actuación el serbio perdón el bosnio ahí está Goran Trucli ya también John Azcue parece que va a sacar de inicio el club deportivo Vidasoa Cabero también en el extremo ahí está bueno ahí está va a comenzar el partido sacando el Vidasoa ahí está va a poner el balón en movimiento el bosnio de Vangeluca Goran Trucli ya ahí están los señores colegiados Peñalanda y Ordoki que comienza esto ya no lo puede parar nadie comienza el partido ataca el Vidasoa moviendo a Muiña para Iñaki Cabero Cabero Muiña Azcue Iriarte para Adrián Crowley ahí está moviendo la primera línea del Vidasoa con tranquilidad en ataque moviendo el balón Ander Iriarte de Onasco en la posición de central para Iago Muiña ahí está sale la línea de seis metros para recibir Goran Trucli y ahí está Ander Iriarte en la posición de la central para Iago Muiña pase sobre Goran Trucli y a seis metros ¡Dentro! primer gol del partido a cargo del bosnio Goran Trucli ahí está lanzamiento intervención de Peña de Nayovis al lanzamiento del número 33 Hernández primera intervención del Meta de Dovich bueno buen comienzo del partido para el Vidasoa tras sacar de centro el gol en seis metros de Goran Trucli a pase de Iago Muiña en la posterior ataque local detuvo Peña de Yanovis el lanzamiento de Hernández ahí está moviendo el Vidasoa en ataque con tranquilidad Muiña para Ionazcue ahí está Ander Iriarte Ander Iriarte a la pinta sobre el central el número 23 Rodríguez ahí está nueve metros Trucli ya para Ionazcue ahí está para Iago Muiña sobre el gol de Goran Trucli a seis metros ¡Dentro! ¡Segundo gol del bosnio! otra vez la pase de Iago Muiña en seis metros no perdonó el bosnio de Banjaruca minuto y medio de partido Torrelavega cero Vidasoa dos buen comienzo Eduardo de partido para el Vidasoa pues sí ha comenzado el equipo con una línea potente dos goles de pivote y esperamos seguir en esta línea ahí está moviendo el Torrelavega por mediación de Medina Medina para González ahí está lanzamiento alto lanzamiento alto de González Eugenio González se marchó alto el lanzamiento ahí está ahora Santruquilla bueno ahí está para Crowley para Ander Iriarte moviendo con tranquilidad el Vidasoa dos minutos de partido cero dos para el Vidasoa y Balón en ataque también para el equipo de Irunés moviendo Azcue la posición de central para Iago Muiña ahí está Cabero Cabero para Muiña Muiña que mueve sobre yo en Azcue Iriarte moviendo con tranquilidad la primera línea del Vidasoa ahí está en la posición de central ahora Iriarte para Iago Muiña ahí está lanzamiento de Muiña ¡Dentro! gol 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 del ferrolano Iago Muiña que pone el 0-3 en el marcador comienzo fulgurante del Vidasoa ahí está ya atacando el equipo loca por mediación de Medina Medina para el extremo Alonso Medina para González ahí está a punto de perder falta que decretan los árbitros ahí está el pivote Hernández el número 10 Crespo el 34 Abad Abad para perdón a ver si nos aguanta la voz Medina ahí está Medina para González González para Crespo ahí está internada Crespo y de intervención de Dejanovic segunda intervención de Peña de Nayovic al lanzamiento de Crespo bueno balón para el Vidasoa moviendo ya en ataque de Sirgi ahora se ralentiza el ataque se efectuará el cambio de Sirgi por Iago Muiña bueno comienzo muy buen comienzo en el partido para el Vidasoa impresionante hasta el momento completó todos sus ataques y no recibió ningún gol en defensa con dos intervenciones de Dejanovic y un lanzamiento que se marchó fuera del equipo local está Azcue Azcue ahora falta que señalan los colegiados del pivote de Goran Truqui ya lástima y está atacando ya el Torre de la Vega por mediación esta penetración intervención de Dejanovic falta que señalan la acción sobre Rodríguez tarjeta amarilla para Iago Muiña primera tarjeta del partido para Zororano Iago Muiña ahí está paran los árbitros el tiempo bueno Edu comienzo bastante esperanzador sí lo que hemos comentado el equipo ha empezado en una dinámica ofensiva interesante y bueno si se aplica en defensa ya sabemos lo que es el Vidasoa defendiendo cuando el Vidasoa defiende los partidos van cayendo de maduros bueno a ver si se cumple ahí está moviendo el balón el Toro la Vega en ataque ahí está Crespo para González González ahí para Medina Crespo ahí está punto de hacer falta ataque gol primer gol del Torre la Vega a cargo del número 10 Sergio Brespo Torre la Vega 1 Vidasoa Irún 3 4 minutos 13 segundos de partido 1-3 para el Vidasoa tras los dos goles de Golantruquilla y el gol de Iago Muiña ha tardado más de 4 minutos en marcar gol el Torre la Vega ahí está moviendo Iriarte Azcue Muiña Azcue la posición de central intento de pase sobre Adrián Colore pérdida de balón recupera Golantruquilla lanzamiento de Truquilla detuvo detuvo Melián el lanzamiento de Golantruquilla ahí está atacando ya el Torre la Vega por mediación de González lanzamiento alto 7 metros que señalan los árbitros y tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el pivote bosnio Gorantruquilla segunda tarjeta para el Vidasoa lástima el marchero lanzamiento alto de González 7 metros que se va a encargar de lanzar José Carlos Hernández delante del Pella de Llanovic ahí está Hernández lanzamiento de Hernández dentro primer gol de Hernández desde los 7 metros que reduce la ventaja en el marcador a 2-3 primer parcial de los 5 minutos era de 5-3 ahora ya 5 minutos 20 segundos de partido Torre la Vega 2 Vidasoa 3 ahí está moviendo ahora el Vidasoa en ataque por mediación de Iriarte para Ionazcue Iago Muiña moviendo contra adquirida la primera línea del Vidasoa ahí está ahora la posición de centro de Iriarte ahí está Iago Muiña lanzamiento dentro segundo gol del ferrorano Iago Muiña que vuelve a poner dos por delante en el marcador al Vidasoa 2-4 a casi 6 minutos de partido bueno buen comienzo del Vidasoa comienzo serio vamos a ver si se mantiene en esa línea ahí está moviendo González para Medina moviendo el Torre la Vega ahí está Crespo Crespo con Amaga y pasa sobre González Amaga intento de pase sobre el pivote lanzamiento dentro lanzamiento dentro primer gol el gol de Eloy González se tendrá que aplicar se tendrá que aplicar más la defensa del Vidasoa empezó bien el partido pero estos últimos ataques ha bajado algo la intensidad defensiva del Vidasoa tendrá que estar al 100% si queremos sacar algo positivo de este partido ahí está moviendo el balón en ataque del Vidasoa Ander Iriarte para John Azcue Diago Moïña Azcue la posición de central ahí el cruce sobre Ander Iriarte lanzamiento de Ander parada segunda intervención de Meliana esta vez al lanzamiento de Ander Iriarte ahí está atacando ya el balomano Torre la Vega por mediación de Crespo perdón de González Crespo lanzamiento gol del número 23 Sergio Rodríguez primer gol de Rodríguez que empata el partido a cuatro después del inicio tan esperanzador del Vidasoa con el 0-3 después de esa ventaja empate a cuatro ahora en el marcador empezó el Vidasoa rompiendo el partido con un 0-3 pero ahora ha llegado al minuto 7 del partido ahí ha igualado el equipo local el marcador Torre la Vega a cuatro Vidasoa a cuatro ahí está moviendo el Vidasoa ahora el balón en ataque por mediación de Azcue intento de pase del minuto de cimiento dentro gol de Crowley el primer gol del Irundarra en seis metros desdoblado a pivote desde su posición de extremo le vio John Azcue pase maravilloso y ejecución precisa que vuelve a poner por delante al Vidasoa en el marcador cuatro o cinco ahí está moviendo el Torre la Vega el número ocho el extremo Alonso ahí el central González González para Hernández González ahí está moviendo para Crespo Crespo Hernández ahí está para el número ocho Alonso ahí lanzamiento directamente fuera lanzamiento de Crespo bueno balón que recupera el Vidasoa se ha hecho daño Crowley le ha golpeado al lanzar Crespo le ha golpeado en la cabeza parece que no va a mayores el golpe de Adrian Crowley bueno minuto justo nueve minutos de ocho minutos ocho minutos de partido tenemos aquí la red delante y nos distorsiona la imagen del marcador ocho minutos de partido uno arriba el Vidasoa cuatro a cinco poco público pero eso sí bullicioso con una bocina y un y un tambor que hay ahí está moviendo el Vidasoa en ataque por mediación de John Azcue para Ander Iriarte Azcue vamos a ver si el Vidasoa es capaz de anotar en este ataque y volver a aumentar la diferencia del marcador ahí está Yago Muña para John Azcue intento de pase sobre Goran Truquilla que es cortado en falta tarjeta amarilla para el número veintitrés Rodríguez señalaron falta y tarjeta amarilla para Rodríguez ese agarrón a Goran Truquilla y está Ander Iriarte lanzamiento de Ander Iriarte dentro gol de Leibaltarra el primero se encuentra en particular que pone al Vidasoa dos por delante cuatro seis en el marcador ahí está moviendo Villalobos Villalobos que intenta el pase sobre el pelote balón que recupera el Vidasoa tras tocar Peña de Yanovic balón que recupera el Vidasoa muy listo ahí el meta de Doboch ahí está John Azcue ya moviendo en ataque para Iago Muña Iago Muña para Azcue ahí está lanzamiento de Azcue alto lanzamiento alto del Oriotarra John Azcue se precipitó el Oriotarra ahí ahí está ya moviendo González en ataque para Torre la Vega para Villalobos González ahí está se para el ataque para efectuar los cambios ataque defensa ahí está Medina Medina para González para el 34 Abad Crespo González Medina ahí está para Crespo lanzamiento de Crespo gol gol de Crespo el segundo en su cuenta particular se pone el marcador Torre la Vega 5 Villasoa 6 ventaja mínima en el marcador para el conjunto Irundarra ha bajado un poco la intensidad defensiva del Villasoa vamos a ver si es capaz de recuperar esa intensidad ahí está saliendo a cancha debuta con la camiseta del Villasoa en competición oficial el pivote Maño con el número 9 la camiseta Edgar Penón deseamos toda la suerte del mundo al pivote Maño ahí está Andriarte la posición ahora de central para Iago Muña Iago Muña para Jonazco lanzamiento adentro ahora sí primer gol de Oriotarra Jonazco traspase de Iago Muña que vuelve a poner dos arriba en el marcador al Villasoa Torre la Vega 5 Villasoa 7 decir que en el marcial del minuto 10 el marcador señalaba un 5-6 bueno se sigue manteniendo la ventaja en el marcador para el Villasoa desde que comenzó el partido roto con ese empate a 4 llegó a igualar a 4 después de un 0-3 de comienzo del Villasoa bueno ahora vuelve a coger dos goles de distancia en el marcador vamos a ver si el Villasoa es capaz de recuperar la intensidad defensiva con la que comenzó el encuentro que algo ha bajado en los últimos ataques del conjunto cántabro mueve ya el Torre la Vega en ataque por mediación del central González para Medina Medina para Alonso ahí está González para Crespo González Medina ahí está ahí se circula posición de 2-4 el extremo y amaga lanzamiento Crespo ahí está sobre Medina intento de pase extrema a punto de recuperar Jonazcue ahí está Medina Medina punto de perder pierde recupera el Villasoa ahí está Pella de Yanovic para Jonazcue ahí está Amersiljic el Bosnio 1-2-3 lanzamiento intervención intervención tercera intervención de Melian al lanzamiento de Amersiljic ahí está González que amaga el pase al extremo bien cortado por Goran Truc ya falta que señalan los árbitros precipitación en los dos últimos lanzamientos del Villasoa anteriormente de Onazcue y ahora de Amersiljic el de Azcue se marchó alto el de Siljic lo detuvo Jacob Melian tres intervenciones ya del portero local ahí está moviendo Crespo Crespo para González de la posición de central a punto de hacer siete metros siete metros que señalan los árbitros por esa acción de Amersiljic sobre González ahí se va a encargar de lanzar Hernández el anterior que intentó lo marcó ahí estaban los mismos protagonistas que anteriormente Hernández y enfrente de Llanovic a punto de llegar a 11 minutos y media de partido ahí está Hernández lanzamiento de tubo intervención del Meta de Doboc Peña de Llanovic a lanzamiento desde los siete metros de José Carlos Hernández bien por el Meta de Doboc sumando para el grupo bueno tres intervenciones ya lo que llevamos de partido para el Meta Bosnio esta desde los siete metros ahí ataca el Vidasoa para igualar la máxima ventaja que ha tenido el marcador más tres el 0-3 de inicio ahí está Neri Riarte ahora la posición de la gente tres pases y metros lanzamiento ¡Dentro! Primer gol de Edgar Penón y dos minutos de exclusión muy bien el pivote Maño gol y provocó la exclusión de Sergio Rodríguez ahora igual a la máxima ventaja en el marcador el Vidasoa más tres Torrelavega cinco Vidasoa ocho igualando el 0-3 que tuvo el Vidasoa al comienzo del partido bueno hemos recuperado esa ventaja en el marcador y ahora encima vamos a jugar los dos próximos minutos en el marcador con un jugador más tras la exclusión de Sergio Rodríguez tras la infracción sobre el pivote Maño Edgar Penón que acaba de marcar su primer gol con la camiseta de Vidasoa ahí está moviendo Torrelavega en ataque González hay lanzamiento alto blocaje blocaje defensivo de Goran Trucilla al lanzamiento de Medina balón 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 que se marcha a la esquina que se encarga de lanzar Hernández saca para González González para Medina ahí está Medina González para Crespo perdón para Alonso ahí está Alonso para a punto de perder el balón ahí está González lanzamiento González alto lanzamiento alto lanzamiento alto de Eugenio González balón que recupera el Vidasoa bueno vamos a ver si atacamos para poner la máxima ventaja en el marcador irnos todavía distanciarnos más en el marcador ahora mismo tres goles dos que marca la ventaja para el Vidasoa 5-8 moviendo el Vidasoa por mediación de Azcue para Ander Viliarte ahí está ahora la posición de central Ander Viliarte libertar lanzamiento de Tuve y Emelial ahí se recupera con la truquilla adentro atentísimo el pivote de Van Yaluca recogió el rechace del portero Melián a lanzamiento de Ander Viliarte y el pivote bosnio anotó el tercer gol en su cuenta particular que pone la máxima ventaja en el marcador para el Vidasoa 5-9 a los 13 minutos y 48 segundos de partido que obliga a pedir tiempo muerto al técnico local Diego Soto bueno Edu después de un comienzo bueno con el 0-3 luego nos llegó a empatar el Torre de la Vega pero ahora hemos recuperado esa buena dinámica defensiva incluido el 7 metros que detuvo de Yanovic hemos ido cuatro golitos que debemos intentar mantener incluso distanciar para que luego no tengamos ninguna sorpresa siempre y cuando mantengamos esta intensidad defensiva bueno el equipo defensivamente ha tenido un arranque potente de partido luego se ha relajado un poquito ahora parece que vuelve a coger una dinámica de coger ventaja también ha ayudado por una exclusión del Torre de la Vega ¿no? interesante la aparición del nuevo pivote de Peñón muy importante también la Goran Trugia con tres goles de momento y las paradas de Yanovic creo que el equipo tiene que mantener un poco lo que es la regularidad defensiva porque mimbres de ataque tiene de sobra y nos lo viene demostrando el equipo ahora mismo está con una ventaja cómoda pero hay que mantener la concentración a ver si se cumplen los pronósticos de mi compañero Eduardo bueno ahí está se reanuda el partido después del tiempo muerto pedido por Diego Soto el preparador local obligado por la máxima diferencia que ha cogido el Vidasoa lo que llevamos de partido cuatro goles cinco nueve marca señala Luminoso ahí está se reanuda el partido moviendo recordar que en Infermedia aunque ahora está jugando ha hecho sin portero el equipo local está jugando con seis jugadores en ataque sin portero el Torrelavega ahí está moviendo González González para Medina ahí está como ven el cambio de camiseta porque está jugando de extremo el que sería el teórico portero ahora efectúa el cambio portero ahí sigue ahora está en inferioridad el Torrelavega ahí está Medina Medina para González a punto de perder a punto de provocar la falta en ataque Crowley bueno falta que señalan a los árbitros sacará de nueve metros Abad el pivote Abad Abad para González González Medina recupera la igualdad numérica en pista el equipo local ahí está Moviño Hernández para Medina González ahí a Maga a punto de recuperar recupera Balón el Vidasoa recupera el Vidasoa bueno bien bien esa actitud defensiva bueno ahí está atacando el Vidasoa por mediación de Yago Muña para Jonazcue ahí está Jonazcue solo 6 metros dentro gol 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 de Jonazcue segundo gol del Oriotarra que pone el más 5 en el marcador a punto de llegar al parcial del minuto 15 ha roto el marcador en lo que llevamos de partido el Vidasoa eso sí ahora más 5 minuto 15 de partido dobla en el marcador el Vidasoa al equipo local 5-10 tras el último gol del Oriotarra Jonazcue bueno ahí está moviendo el Tororavega en ataque moviendo González González para Medina ahí está Medina para el número 23 Rodríguez lanzamiento de Rodríguez detuvo de Yanovic 7 metros 7 metros detuvo Pella de Yanovic cuarta intervención aunque los árbitros señalaron 7 metros los dos porteros acertados en lo que llevamos de partido cuatro intervenciones cada uno de ellos además el meta de Yanovic uno desde los 7 metros lo que pasa que el Vidasoa más aprovechado ahí está ahora se va a encargar lanzar Guillermo Barbón el lanzamiento ahí está Barbón delante de Yanovic dentro gol de Guillermo Barbón su primer gol en el partido que pone el número 6 para el Tororavega Tororavega 6 Vidasoa 10 a punto de llegar al minuto 16 de partido viene encarrilado lleva de momento el club deportivo Vidasoa el partido vamos a ver si seguimos así ahí está en la posición de pivote el flamante nuevo fichaje Edgar Penón ahí está moviendo la primera línea con tranquilidad ahí está saliendo de 6 metros Penón ahí está ahora Yago Muiña Yago Muiña ahí está intento de pase sobre Edgar Perón que se ha sujetado bueno debería de por lo menos haber amonestado los árbitros ahí le agarró claramente a Penón ahí está ahora Azco la posición de central para Ander Iriarte Yago Muiña Iriarte Azco ahí está ahí está Oriotarra para Ander Iriarte bueno se afinta ahí está dentro bueno anulado falta un ataque señaló el colegiado Ander Iriarte que pena si se han dado cuenta el lanzamiento de Edgar Penón fue por la izquierda de San Miguel ese jugador lanzamiento dentro gol de González gol segundo gol en la cuenta particular de Eugenio González que pone el marcador en 7-10 lástima esa falta un ataque que señaló el árbitro de Ander Iriarte cuando ya había anotado en 6 metros el pivote maño Edgar Penón si se han dado cuenta lanzó el balón con la izquierda es un jugador ambidiestro lanza con las dos manos tanto con la derecha como con la izquierda de hecho el gol que lleva lo ha anotado con la derecha ahí está Azco maneja muy bien el lanzamiento con las dos manos el pivote maño ahí está Ander Iriarte Ander Iriarte para Yago Muiña sobre John Azco John Azco lanzamiento alto bueno falta y debería haber amonestación eso es efectivamente amonestación para el defensa local el número 18 Alberto Pérez segunda tarjeta amarilla para el equipo local esta para Alberto Pérez por esa acción sobre el Oriotar John Azco ahí está en la posición ahí está Yago Muiña lanzamiento de Muiña ¡entro! ¡Gol! 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 del delferrón el tercero en su cuenta particular que rompe ese parcial de 2-0 para el equipo local cambio la portería del Torre la Vega sustituye Vega a Melián ahí está el marcador cuatro goles arriba el Vidasoga 7-11 18 minutos de partido moviendo el balón en ataque el equipo local ahí está González González ahí está para ahí está el extremo lanzamiento del número 13 fuera lanzamiento directamente fuera de Guillermo Barbón desviado ese lanzamiento está contraataque ahí está Adrián con el 6 metros lanzamiento adentro ¡Gol! 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 Adrián Crowley el segundo en su cuenta particular que vuelve a poner el más 5 en el marcador 7-12 para el Vidasoa igualando la máxima que tenía con 5-10 en el marcador la iguala después de la parada de Peña y de Janovic el posterior contraataque finalizado por Adrián Crowley que vuelve a poner la máxima iguala la máxima ventaja 5 goles en el marcador para el Vidasoa bueno, moviendo ahora el Torre de la Vega por mediación de Rodríguez es cortado en falta por Golan Truque y ahí Ander Iriarte se tendría que hacer fuerte la defensa eso es ahí está el pivote Abad Abad para Hernández ahí está González que es sujetado por Iago Moïña protestas ahora quiere apretar el público ahora porque ve que se está marchando el marcador del Vidasoa González Amal pasa pivote lanzamiento brocaje de Ander Iriarte falta que señalan los árbitros por esa acción sobre González ahí está Abad Abad para Rodríguez lanzamiento Rodríguez alto lanzamiento alto de Sergio Rodríguez debe estar puesto de contraataque bueno, pérdida de balón precipitación ahora precipitación de Pella de Yanovis ese intento de contragolpe pérdida de balón del Vidasoa ahí está Rodríguez para González que es el que lleva la manija en el ataque local Eloy González ahí está a punto de hacer falta en el ataque balón que recupera el Vidasoa bueno, discutible esa acción de los colegiados ahí está Abad sobre Medina Medina para Rodríguez ahí está el número 5 Gil Gil ahí está ahora ha hecho cambio para descanso a González que llevaba todo el partido atacando ahí está a punto de robar Cabero por tan falta y ahora puede haber exclusión Iñaki Cabero un poco rigurosa esa exclusión exclusión primera exclusión para el Vidasoa para el Irundarra Iñaki Cabero poco rigurosa esa exclusión está apretando ahora el público local también a los árbitros hemos llegado al parcial del minuto 20 con ese 7-12 que marca Luminoso en el marcador más 5 para el Vidasoa ahí está atacando Medina para Crespo lanzamiento dentro tercer gol de Crespo en su cuenta particular el número 8 para el balomano Torrelavega que pone el marcador en más 4 para el Vidasoa Torrelavega 8 Vidasoa 12 tras esa última exclusión de Iñaki Cabero bastante rigurosa de los colegiados Peñaranda y Ordoqui vamos a ver ahora si es capaz de salir bien de esta situación de inferioridad del equipo Irundarra moviendo el balón en ataque ahora el Vidasoa ahí está circulando a la línea se desdobla pivote Adrian Crowley ahí está Azcue Azcue para Ander ahí está el lanzamiento de Azcue falta en ataque falta en ataque que enseñaron los árbitros ahí está ahora ya atacando el equipo local Rodríguez se detiene el ataque del Torrelavega para efectuar el cambio ataque defensa doble cambio ahí está moviendo el número 10 Crespo para Barbón Crespo Medina Crespo ahí está el mago de pase falta de ataque gol gol de Sergio Crespo bueno y ahora va a haber la exclusión Adrián Crowley bueno dice que empujón exclusión para Adrián Crowley dice que porque le ha empujado Crowley a Crespo cuarto gol en la cuenta particular de Sergio Crespo máximo goleador del equipo local con cuatro goles por parte del Vidasoa Yago Muiña y Golan Truquilla tres goles cada uno de ellos bueno ahora el Vidasoa está con cuatro jugadores de pista doble inferioridad del Vidasoa vamos a ver si somos capaces de salir bien de esta situación que se complica ahora para el Vidasoa lástima después de haber logrado los cinco goles de renta que se han reducido ahora a tres goles Torrela Vega nueve Vidasoa doce veintiún minutos y medio de partido y está atacando el Vidasoa ahí está salido a cancha y Manuel Vázquez ahí está ya con Muiña lanzamiento de Muiña parada intervención primera intervención de Vega primera intervención de Vega y está atacando ya Torrela Vega y gol de Andrés Alonso primer gol de Alonso que pone el marcador en 10-12 para el Vidasoa vamos a ver si no, no parece ser que no pide el tiempo muerto Fernando Bolea tras esta doble impedidad a ver si recuperamos pronto por lo menos a un hombre excluido a punto de recuperar ahí recuperamos un hombre todavía jugando en inferioridad pero ahora ya con cinco ahí está moviendo el Vidasoa con tranquilidad Iriarte en vista sobre el Oriotarra John Azcue ahí está Imanol Vázquez para a punto de hacer falta en ataque bueno, falta que señalan a los árbitros sobre Imanol Vázquez vamos a ver si el Vidasoa se tranquiliza en ataque moviendo con tranquilidad ahí está Ander Iriarte lanzamiento blocaje defensivo balón que se marcha sacará desde la esquina al Vidasoa tras ese blocaje defensivo lanzamiento de Ander Iriarte ahí está la falta del número seis Alex López sobre John Azcue perdón del número ocho Alonso ahí está se desdobla a Pivote Imanol Vázquez han detenido los colegiados para secar la pista va a sacar el nueve metros de Goran Trucli ahí está el de Bañaruca sobre John Azcue ahora Ander Iriarte la posición de central Iago Muiña ahí está lanzamiento Iago Muiña intervención intervención de Iago Muiña perdón de Vega lanzamiento de Iago Muiña precipitación en los últimos ataques de Vidasoa lanzamiento y gol gol de Guillermo Barbón el segundo en su cuenta en particular vamos a ver si detiene ahora pedirá tiempo muerto el maño ha reducido la ventaja a la mínima expresión 11-12 en el marcador un parcial de 4-0 para el equipo local después de haber conseguido el Vidasoa la máxima ventaja de 5 goles 7-12 como comento un parcial de 4-0 también ha ayudado por la doble excursión que ha sufrido el Vidasoa ahí está igualdad ahora en pista vuelve a salir Iñaki Cabero a pista Iñaki Cabero 6 metros lanzamiento dentro gol 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 de Irundarra Iñaki Cabero el primero en su cuenta particular que vuelve a poner al Vidasoa más 2 en el marcador Torrelavega 11 Vidasoa 13 y rompe el parcial de 4-0 que ha tenido el equipo local que disminuyó a la mínima expresión la ventaja del marcador para el Vidasoa bueno ahí está atacando el Torrelavega por mediación de Medina Medina para Crespo ahí está Medina sentado en falta por gol a Antrupilla falta que señalan los árbitros ahí está Gil en la línea de 9 metros Gil para Medina Medina para Rodríguez ahí está Rodríguez para Crespo sentado en falta por Vázquez tendrá que hacerse fuerte el Vidasoa en defensa ahí está Abad para Crespo Medina una posición de central ahora lanzamiento de Medina adentro y ahora gol de Medina el primero en su cuenta particular y exclusión para Gora Antrupilla tercera exclusión para el Vidasoa primera para el pivote de Banja Luka Gora Antrupilla vuelve a jugar ahora el Vidasoa en inferioridad ahora la ventaja es un gol Torrelavega 12 se ha igualado el partido lástima cuando el Vidasoa había tenido en el minuto 15 la máxima y posterior 7-12 bueno hay que seguir jugando atacando apoyando a este equipo ahí está moviendo Cabero Cabero para Azcue Azcue para Iriarte Iriarte Muiña Iriarte en la posición de central ahí está atacando en inferior Vidasoa ahí está Iñaki Cabero para Iago Muiña corta Cortes Rodríguez ahí está el tento de contralor Torrelavega lanzamiento de Pérez dentro que empata el partido Alberto Pérez tras el segundo ataque tarjeta amarilla para Salvador Pombar tarjeta amarilla para Salvador Pombar protestas del banquillo del Vidasoa tras tarjeta amarilla para el Vidasoa por las protestas para Pombar tiempo muerto que ha solicitado el preparador Maño Fernando Bolea empate a 13 en el marcador justo 25 minutos de partido después de lograr Eduardo la máxima ventaja que hemos cogido de 5 goles 7-12 pasado minuto 15 doble exclusión para el Vidasoa muy bien aprovechada por el equipo local un tanto rigurosos los árbitros parece que tampoco querían que se escapara el Vidasoa y un parcial en estos últimos minutos de 5-1 va a igualar el partido a volver a empezar se ha igualado el partido volver a empezar el equipo jugando con cuatro jugadores de campo lo ha notado una barbaridad ha encajado prácticamente en cada el Torrelavega ha intentado bueno ha intentado y ha hecho contragolpes ahí rapidísimos y y el parcial ha ido subiendo nos están pillando un poquito estamos cometiendo algunos errores en ataque faltas en ataque y luego a la hora de defender parece ser que los concertos no los tenemos del todo claros porque porque en cuanto aplicamos el método defensivo nuestro nos están excluyendo gente entonces Fernando Bolea algo tendrá que analizar de esto bueno ahí está se va a reanudar el partido a falta de cinco minutos para llegar al descanso empate a trece en el marcador lástima después de haber llevado esa ventaja de cinco goles el Vidasoa de cinco diez y siete doce posterior este parcial de cinco uno en los últimos minutos bien aprovechado por el equipo local por la infelicidad que todavía se mantiene el Vidasoa ya ha llegado a empatar este partido todavía cinco minutos para llegar al descanso lástima bueno vamos a ver ahí está atacando el Vidasoa casi a tiempo muerto ahí está el lanzamiento de Azcue bueno a ver ahora exclusión clarísima para el número trece número ocho le está señalando al trece el ocho se retira pero no sé si le va a excluir a Alonso o a Barbón exclusión por esa acción sobre el Oriotarra a John Azcue exclusión para el número ocho Alonso primera exclusión para Andrés Alonso segunda para el Torre de la Vega ahí está ahora todavía ahora siguen los mismos jugadores ahí está John Azcue en la posición central para Iago Muiña ahí está a punto de perder Iñaki Cabero para Iago Muiña Muiña para Azcue ahí está el lanzamiento en base de seis metros bueno que pisó a Aria el colegiado de Edgar Penón ahí está a punto de perder hoy González lástima dijo el árbitro que había entrado dentro del área hacia afuera Edgar Penón muy rigurosos en el área ahora del ataque de la Sotara a los colegiados ahí está cinco jugadores de pista cada equipo tiene cada equipo un hombre excluido ahora hay igualdad en pista moviendo González para Crespo González ahí está movilidad del central local ahí está a punto de hacer falta de ataque lanzamiento detuvo detuvo Pella de Llanovic esta intervención de Llanovic al lanzamiento de Guillermo Barbón importantísima la acción del portero Bosnio el portero de Dobos Pella de Llanovic esta intervención entre ellas un siete metros que mantiene la igualdad en el marcador vamos a ver ahora el Vidasoa atacando por mediación de Muiña para Ionazcue Muiña Azcue ahí está el ferrolano Yago Muiña ahora es el Vidasoa que juega en superioridad que recupera el hombre excluido el Vidasoa ahí está Yago Muiña lanzamiento Yago Muiña precipitación ahora del ferrolano Yago Muiña tercera intervención de Vega no se había percatado de que estaba el Vidasoa ya jugando en superioridad que debe tranquilizar el ataque de Vidasotarra no precipitarse lanzamientos cómodos para el portero Vega ahí está ahora se efectúa el equipo local el cambio de jugador portero aunque está tardando en ponerse la camiseta ahí está Medina Medina González intento de Vaselina cortada Ionazcue falta un ataque muy bien provocada por el Vidasotarra Ionazcue falta de Eugenio González muy listo primero cortando el intento de Fly y luego provocando la falta de ataque del propio González del Vidasotarra Ionazcue ahí está Revin que ha salido en defensa y ahora efectúa el cambio de ataque de defensa con el pivote Maño Edgar Penón moviendo al Vidasotarra en superioridad vamos a ver si aprovechamos de tener un jugador más en pista para marcar gol en este ataque ahí está Cabero para Iago Mueña pase de solo 6 metros El Penón Italy performs 10 metros que vuelve a poner por delante en el marcador al Vidasotarra Torrelavega 13 Vidasotrara bueno ahí está atacando el Torrelavega por mediación de González para Rodríguez ahí está el pivote la posición central González Crespo González Rodríguez Crespo Ahí está, sin todo falta por Vázquez, el intento de penetración de Crespo Ahí está Vázquez, la línea de 9 metros, Crespo, González, ahí está Rodríguez 1, 2, 3, lanzamiento alto, lanzamiento alto de Rodríguez Balón que recupera el Vidasoa, 28 minutos 20 segundos de este primer tiempo Minuto y 40 segundos para llegar al descanso Vamos a ver si somos capaces de aprovechar este ataque Recordar que comenzó sacando el binepartido de centro el Vidasoa Ahí está moviendo ahora Ascue, la posición de central para Ander Iriarte Ascue, Iriarte que se desdobla la línea a 6 metros Cueña, Ascue, ahí está Mago de Pase, se resbaló el jugador Oriotarra Falta que señalan los colegiados, ahí está Iriarte de 9 metros sobre John Ascue Lanzamiento de Ascue, alto, lanzamiento alto de Oriotarra Lástima, ahí está atacando el Toro de la Vega por mediación de Alonso, Alonso para González de la posición de central Ahí está Rodríguez para el ataque al conjunto local para efectuar los cambios Doble cambio, incluso ahora tres cambios a la vez del equipo local Ya en igualdad todos los dos equipos, se recuperan los jugadores excluidos Ahí está Movino González para Rodríguez, González, Crespo, González Ahí está Rodríguez sobre González, ahí está para Hernández Hernández sobre Crespo, corta, corte de balón de Johnny Manuel Vázquez Intento de contragol por 1-2-3 lanzamiento de Vázquez Intervención de Vega, cuarta intervención de Luis de Vega Al lanzamiento en contraataque de Johnny Manuel Vázquez Lástima, 19 segundos para llegar al descanso 15 segundos, ahí está, se ralentiza el ataque local No sé si se ha percatado que quedan 10 segundos para llegar al descanso Ahí está Crespo, aviso de pasivo de los colegiados, deberá de salir Ahí está el lanzamiento a punto de provocar la falta en el ataque Ahí está, se termina el primer tiempo Se va a lanzar el... La falta que señalaron los árbitros Qué lástima, el último contraataque de Irundarra, Johnny Manuel Vázquez Ocasión clarísima para haber ampliado a dos la ventaja en el marcador Detuvo Luis de Vega, cuatro intervenciones, las del meta local Va a terminar el primer tiempo Va a terminar el primer tiempo con el lanzamiento desde los 9 metros Tras esa falta señalada por los árbitros de la defensa Irundarra Vamos a ver si somos capaces de frenar este lanzamiento Y llegar al descanso con la ventaja, aunque sea mínima en el marcador Dejarán pasar ahora el segundo que faltaba Y ahora se va a encargar de lanzar el número 13, Guillermo Barbón Lanzamiento a reloj cero desde los 9 metros Vamos a ver si la muralla Vidasotarra es capaz de detener ese lanzamiento De Guillermo Barbón Ahí está Barbón lanzamiento, detuvo Bueno, terminó el primer tiempo con la ventaja mínima en el marcador para el Vidasoa Torrela Vega 13, Vidasoa 14, un parcial en los 5 últimos minutos de 1-0 para el Vidasoa Bueno, decir que 6 intervenciones desde Llanovic Un gol de Cabero, 3 de Turquilla, 2 de Clorley, 1 de Ander Iliarte, 2 de Penón, 3 de Muiña y 2 de Azcue Por parte local, 4 paradas de Vega Y otras 4 de Emilián Un gol de Alonso, 4 de Crespo, 2 de González 2 de Barbón, 1 de 7 metros, 1 de Pérez, 1 de Rodríguez Un gol de Hernández de 7 metros y 1 de Medina Bueno, vamos a tomar un respiro Lo dicho, Torrela Vega 13, Vidasoa 14